Vamos con los ingredientes de los calabaguetis. Necesitamos dos calabacines hermosos, tersos, bien recios y lo más uniformes que sean posible. Este tiene un poco forma curvada, no pasa nada que cortaremos por acá. Además, para la salsa de setas, 15 gramos de setas, boletus deshidratados, boletus o la que más os guste, y aquí ya están rehidratados. Aquí llevan más o menos dos horitas en agua, con lo cual ya los tenemos rehidratados. Cebolla, ajetes, setas y take, o la que más os guste, vino blanco y 200 gramos de leche evaporada, para que sean más ligeros. Y luego rematamos la jugada con cuatro huevos de gallina feliz y queso, en este caso es un queso parmesano, para hacer unos huevos al queso que se te va la pelota. Empezamos con la movida, que esto es muy, muy sencillo y encima divertido de hacer. Vamos a hacer una salsa, lo primero de todo. Siempre es lo mismo, hasta para los calabaguetis, o para la pasta en general que sea auténtica, la pasta italiana, primero las salsas y lo último de todo la pasta. Ya tenemos que tener muy integrado eso y superado eso de hacer la salsa primero, y no como hacíamos antes, que hacíamos primero la pasta, la refrescábamos y luego nos poníamos a hacer la salsa. ¿Qué sentido tendrá? Pues no lo sé. Vicios adquiridos y tontos, que luego te das cuenta con el paso del tiempo, de que solo gastan y perjudican el plato. Gastas agua, perjudicas la pasta, le quitas sabor. Es decir, no sé en qué momento, no se nos pasaría eso por la cabeza, pero claro, se lo ves hacer a tu madre. Tu madre a su vez se lo vio hacer a tu abuela. Tu abuela a su vez, no sé si habría pasta por aquel entonces en España, si se estilaría o no, pero el caso es que vicios que se cogen y que pasan de generación en generación hasta que no los quitamos, gracias a la globalización que algo bueno tiene que tener, claro está. Aceite de oliva virgen extra, ajetes. Vamos a hacer una salsa en la que predomine el sabor a seta, así que pongo el ajete que es más delicado que el ajo. Muy bien. Y ponemos un fuego, de momento arrancamos con fuego medio-alto y luego ya veremos. Por aquí cebollica, una buena cebolla. Vamos a coger un cebollón, con lo cual, con media suficiente. Y la vamos a picar bien fina y aprovechamos una vez más para recordar cómo se pica una cebolla fina. Os voy a decir el método, además, que me suspenderían en la escuela sin ninguna duda, pero que para casa es mucho más fácil. El método de escuela es este. Picar sin llegar hasta el final, ¿vale? Esto que estoy haciendo, luego girar y picar bien fino. Esto en casa yo entiendo que es complicadísimo. Vamos a decir un método mucho más sencillo. Cogemos, cortamos la cebolla en tiras completas. Yo creo que esto es bastante más sencillo, ¿no? Cortamos hasta llegar hasta el final. Y una vez que tenemos esto, cortamos la cebollita tal que así. Vamos pasando el cuchillo, chinachana, chinachana, chinachana. Creo que esto es bastante más sencillo y, bueno, si no quieres una cebolla microscópica, te vale perfectamente. Como no es el caso que estamos cocinando para casa y no queremos una cebolla de estas de restaurante en una brunoise, que es así como se llama el corte, perfecta y microscópica, creo que con esto es mucho más cómodo para que le perdáis el miedo al cuchillo. Venga, cogemos esto por aquí y nos vamos al aceite. Y ya sabéis que siempre lo digo, en el caso de que os siga dando respeto, lo que tenéis que hacer es comprar la verdurita congelada y ya está. No pasa absolutamente nada. Lo único es el gasto de plástico. Eso sí que me sabe malo, porque suele venir esto en bolsas de plástico. Pero por el tema del sabor y tal, no se va a notar tan apenas la diferencia y lo que interesa es que comáis bien, que no comáis procesado. Ponemos sal, dejamos que esto empiece a funcionar y, mientras tanto, vamos con la operación setas. Tenemos aquí boletus. Los boletus deshidratados parecen muy caros, pero si te lo paras a pensar, fijaos, 15 gramos de boletus deshidratados, que es lo que te suele venir un botecito, fijaos en todo lo que se convierte. Y de sabor, no te quiero ni contar todo lo que tiene. Así que, cogemos por aquí. Muy bien. Desechamos, en este caso, el agua, que no nos interesa. Bueno, por lo menos la vamos a aparcar de momento. Si luego la salsa nos queda muy espesa, le pondremos un poquito de esta agua a través de un colador, eso sí, porque suele pasar que al fondo queda arenilla de los boletus. Apretamos un poquito y ponemos junto a la cebolla y junto a los ajetes los boletus deshidratados. Lavadito de manos y seguimos con el lío. Una salsa que nos vale, eso sí, para calabaguetis o para cualquier pasta que queramos hacer, macarrón, espagueti, la favorita vuestra, que en cada casa se estila de una manera. Hay casas que los macarrones son ley, hay otras que los espaguetis. Y la mía, la favorita mía, es los espaguetis, tallarines, pastas alargadas. Pero reconozco que en cuanto aparecen los niños en casa, sobre todo niños pequeños, claro está, pues los espaguetis es un chavisque. Si se atreven a comérselos y no se atragantan, se ponen perdidos. Con lo cual, pues venga lavarropa y venga lavarropa y venga y entonces dices, oye, que voy a hacer macarrones que no me gustan tanto pero me compensa. ¿Suele pasar o no? Supongo que si tenéis pequeños en casa habréis pasado por esto. Le vamos a poner, como en toda salsa de setas, un poquito de romero. Esta vez se lo vamos a poner picado. Cogemos las hojicas, así, como 4, 5, 6 hojicas y las picamos bien finas. Oye, y me decís, yo no tengo maceta de romero en casa. Pues mira, os aconsejo que os compréis una porque a poco bien que la cuidéis tampoco se gasta tanto romero y os va a cundir mucho, os va a durar tranquilamente un mes o dos. Con lo cual la compra está más que amortizada, mucho más que un blister de plástico, volvemos al gasto de plástico, que encima es mucho más caro que una macetita de esas, que además te decora la casa, cortas, pones y te sientes un poco más cocinero, disfrutas un poquito más del proceso, pero si no, romero seco. Romero seco no es una mala opción para nada. Vale, seta sitake, vamos a coger y le vamos a poner seta sitake, una seta bastante potente de sabor también y con una textura, pues ya sabéis, muy gomosa, muy gelatinosa, así que cogemos, cortamos eso sí, el tronquito, que suele estar un poco leñoso y vamos cortando en triangulitos pequeños. Vamos a poner unas cinco o seis setas sitake, dependiendo de su tamaño. Ahora mismo, el perfume a romero con boletus que hay aquí es espectacular. Parece mentira que con esos tres ingredientes que tenemos ahí metidos, la cocina huela tan bien y, como siempre digo, esa es la cocina más de madre que recuerdo, la que con pocos ingredientes consigue perfumes y sabores antológicos. Venga, yo creo que con esto lo tenemos, vámonos para allí, esto por acá, perfecto. Subimos el fuego, ponemos un poquito de sal, aquí no nos importa poner sal a las setas ya de entrada porque no queremos que queden crujientes, con lo cual no pasa absolutamente nada. Muy bien. Y esto lo vamos removiendo poquito a poco, rascando y haciendo un pochado maravilloso. Bueno, volveremos terminando la salsa, que es lo primero que hay que tener hecho y, ojo, que atacamos con los calabaguetis. Y espiraliralizador, wow, oh, oh, y espiralizador. Yo no sé cómo no me contratan para hacer la campaña de venta de este aparato marciano donde los haya, pero que está muy guay, ¿eh? Ya sé que parece un poco de teletienda a las 4 de la madrugada, llegas sin dormir y te encuentras a Mike y a Brenda diciendo las cualidades maravillosas de este espiralizador. ¿No es cierto, Mike? Por supuesto, Brenda. Si comes espaguetis de esta manera, adelgazarás sin darte cuenta. Bueno, eso parece, eso parece, lo reconozco, o sea, parece un artilugio de los que va a quedarse cogiendo polvo en la cocina. Y a ver, no te digo que lo emplees todos los días, pero si eres vegetariano, vas a sacarle mucho partido, si eres de los que comen mucha, mucha verdura también, pero además, si no lo eres, pero te gusta de vez en cuando hacer cositas originales, da mucho juego, funcionamiento. Demostración, Mike. Vamos con ello, Brenda. Lo que tenemos que hacer es poner la medida máxima. Cogemos el calabacín y marcamos para poder pincharlo, ¿vale? Entonces marcamos por aquí y con esta medida nos va a entrar. Vamos a cortar recto y, por supuesto, esto lo aprovechamos para otro sofrito, lo podríamos meter ahí mismo, cualquier invento podríamos hacer con él. Pinchamos en esta parte que tenemos aquí y pinchamos, ahí está. Y a partir de ahora empezamos a girar. Vamos girando, vamos girando. Esto tiene diferentes cuchillas. Ahí está y va sacando diferentes cortes. Nosotros hemos puesto la cuchilla para que saque calabaguetis. Y ya veis que no tiene mucha ciencia. Esto lo podéis hacer con los niños, está bastante guay, pero hay una condición para que salga bien. Hay que cantar sin parar la canción que os he enseñado. Y espiralizador, 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 espiralizador. ¿Veis? Y terminamos. Ya está. Menos mal que ha durado poco, que si no os vais todos y no interesa. Una vez que tenemos esto, damos un cortecito. Ahí está, lleva unas ventosas. No sé si lo habéis oído. Yo creo que sí, que se ha oído de sobra. Que fija a la mesa. Con lo cual, la mesa que sea lísica, para que se agarren bien y trabajar mucho más cómodo. Y mira qué cosa más linda. Mira qué cucada. El calabacín, lo que os digo muchas veces, se puede comer crudo. O sea, que el cocinado va a ser breve, brevísimo. Y más si está cortado así. Es decir, le echáis un poco de aceite, de vinagre, algún aliño marchoso con mostaza, con miel, con algún picantito, y tienes una ensalada de calabagueti crudo, que no hace falta cocinar. Que quieres escaldarlo en agua, puedes también, y añadirle algo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es sumergirlo en la salsa durante un minuto, si llega. Bien, vamos con el tema salsa. Ponemos de nuevo el fuego a tu tiplén. Ahí está. Vino blanco. En abundancia, ya lo habéis visto. Rascamos el fondo de la cazuela. Que los jugos que hay son los de la cebollita, las setas, caramelizasado, como siempre digo, al fin y al cabo. Evaporamos muy bien el alcohol, eso sí. Así que buscamos el herborcito. Le vamos a poner también un poco de sal. Y un poquito de pimienta negra. ¿Qué tal? Estoy bien, ¿eh? De la cabeza. Anda, que... Pimienta negra. Y va a ir a sacar zumo de aceituna. Golpecito de pimienta negra generoso. Cuando olamos esto, y ya no huela a alcohol fuerte, que no es el caso porque me he quedado un poco así aturdido, le pondremos la leche evaporada. Vale. Removeremos y la salsa poquito más lleva. A ver... Esto ya huele bien. Ya no me ha venido un jetazo. Bueno, ponemos por aquí la leche evaporada mucho más ligera que la nata, mucho menos grasa. Y a mí, para la salsa, ya os digo que me gusta mucho. Bajamos ahora el fuego y dejamos un chup-chup, un hervor suavecito. Ahí está. Y tenemos una salsa de setas que parece que lleva un litro de nata, pero es leche evaporada, recordad. Tiene lo mejor de ambos mundos. La textura cremosa, láctea, pero sin tanta grasa. Muy bien. Bravo. Bravo, bravo. Esto está riquísimo. Vamos a dejar con un chup-chup breve y luego le meteremos los calabaguetis, nada, un meter y sacar durante un minutico. Y mientras, vamos a hacer el huevo con queso que sé que tenéis alas. Vamos con ello. Cogemos por aquí un cuenco. Esto va a ser una caña que os va a encantar, estoy convencido. Cogemos. Cascamos huevos sin romper la yema, conseguido iranzo, que últimamente lleva una racha, que para qué. Y cogemos por aquí y vamos a rallar parmesano. Lo vamos a integrar, de hecho. Vamos a cubrir la yema completamente. Esto por aquí. Ahí está. Buscamos esto. Que se quede ya mezcladito. Como además el parmesano ya tiene un toque salino bastante importante, creo que no le hará falta que acaso unas escamitas de sal luego y ya está. Aceite de oliva virgen extra. Repartimos para poner el mínimo indispensable con... Ahí está. Con un pincelico y vertemos delicadamente el huevo para que se cocine poco a poco. Como siempre, ponemos una tapa que aunque no encaje, se quede muy cerquita, muy cerquita del huevo en cuestión. Y dejamos que se cuaje, pero con la yema bien jugosa. Y por aquí, la salsica. Mirad. Tenemos un chup chup interesante. Tenemos espesor. Tenemos lo que buscamos, en realidad. Apagamos el fuego. Vertemos los calabacines, los calabaguetis. Tapamos y dejamos un minútico. Daremos unas vueltas con delicadeza para que no se nos rompan y volvemos emplatando. ¡Fantástico, Mike! Y ahí tenemos los calabaguetis con salsa de boletus y setas. Vamos allá. Vamos a poner una ración generosa. Se han entremezclado, pero mirad qué longitud tiene esto. ¡Madre mía! Pero si parece esto difícil hacer pasta italiana con esta longitud. Es algo asombroso. De hecho, voy a tener que meter un recorte. A ver, tijeritas. Por aquí, que no me vea ningún italiano, porque esto para ellos es un delito, pero es que ya me parecía que esto tenía una longitud. Ya es mesurada. ¡Madre mía! Una, dos y tres. Nos vamos para allí. Monta y cabe. Mirad qué buen aspecto tiene además. El invento mola mucho. Pero mucho, mucho. Vamos a poner un poco de salsa. Un poco bastante, de hecho. Esto lo aparcamos y vamos a poner abundante salsita con setas, con todo lo que caiga. Vamos a intentar pescar. Pues eso, un poquito de tropezones. Y salseamos generosamente. Vale, venga, un poquito más. Que fluya. Ahí está. Nos falta la coronación. Ojo, que no es cualquier cosa esta coronación. Tenemos aquí nuestro huevo con queso. Lo que ha sucedido es que por arriba se ha fundido, la yema está jugosa, pero por abajo queda una costra crujiente de parmesano que está tremenda. Por hacerlo más cookie todavía, que esto obviamente no es obligatorio, marcamos con un aro de cocina. Si queréis, nos ayudamos con un cuchillito para retirar sin maltratar la sartén, por supuesto. Ahí está. Ese recortico, ya sabéis dónde va a ir a parar, no hace falta que lo diga. Y es que queda un huevo tan cookie. No me digáis que no merece la pena hacer esta chorradica para obtener este resultado. Yo creo que sí. Ponemos, rematamos la jugada con, había dicho que un poco de sal en escamas, puesto que el huevo no llevaba. El parmesano le aporta bastante, pero aún así. Unos brotecitos de perejil fresco. Ahí está. Y madre mía. Tú llegas así un poco contentico, de madrugada. Y Mike y Brenda, nuestros amigos de la teletienda, te hacen con el espiralizador. Un plato como este, para que piques y si no te compras una docena, ni bien ni mal. ¡Suscríbete al canal!